En reunión de directorio de la Empresa Pública de Vivienda, Hábitat e Industrialización de Residuos Sólidos, Materiales Áridos y Petreos Virsap-EP, el 23 de agosto aprobó la ejecución de los siete conjuntos habitacionales que serán construidos en el Cantón Ibarra, seis en la zona urbana y uno en el sector rural, según informó Diego Villalba, gerente de la Empresa Pública. Hicieron los señores miembros del directorio algunas acotaciones de observaciones que posteriormente fueron incluidas dentro de los términos de referencia y de los pliegos. El día de mañana con este resultado tenemos ya una reunión con los inversionistas, con todos los grupos que se han mostrado interés por este proceso para poder socializarles el resultado de los mismos. Aproximadamente 450 viviendas de interés social serán construidas en los siete proyectos habitacionales ubicados en Esperanza, Chuchupungo, El Retorno, Alpachaca, Azaya y Huertos Familiares y en la zona rural en Ambukí. Serán casas en cuatro tipologías, de un piso, dos y tres pisos y para personas con discapacidad. En este caso si es de un piso estamos entre 27 mil y 31 mil dependiendo del lugar, en tipología 2 me parece que está entre 37 mil y 40 mil aproximadamente, son ya viviendas de dos pisos y esto va a ir incrementando de acuerdo a la tipología. En la tipología 4 en este caso que es la de discapacitados tenemos una vivienda de alrededor de 42 metros cuadrados y esta vivienda tiene un costo me parece promedio de 26 mil dólares. Al momento existen alrededor de 1.500 personas inscritas en la base de datos de la empresa pública para acceder a las viviendas, quienes son contactadas personalmente para la revisión de requisitos. Para que puedan llenar el formulario en donde nosotros accedemos a toda la información financiera para poder hacer la verificación de que no tengan terrenos, de que no tengan una casa, porque este proyecto nace desde el gobierno nacional con el tema de mi primera vivienda, entonces esas son unas de las condiciones, por el momento están cerradas las inscripciones. Las viviendas se construirán en terrenos municipales, cuyos costos son el valor catastral, lo que permite mantener costos moderados en este programa de vivienda, que no tiene relación con el plan gubernamental Casa para Todos se aclaró. En los próximos días se iniciarán los trámites respectivos para el arranque del proyecto. La próxima semana, más tardar el día lunes, estaríamos publicando ya los pliegos y la convocatoria a la búsqueda de los aliados estratégicos y en alrededor de 20 a 26 días estaríamos firmando ya la adjudicación de estos convenios. Para la calificación como socios estratégicos, se considerará a empresas constructoras, financiistas o consorcios que puedan demostrar experiencia y solidez financiera. Con imágenes de Edim Mafla para TVN, Canal Gabriela Garcés. Gracias por ver el video.